El 6 de marzo de 1970, un obrero de 50 años entró en un recinto local del departamento de policía de Los Ángeles. El hombre, que parecía normal para la época, peinado con raya y bronceado por el sol de California, quería hablar con alguien sobre un crimen. Durante la conversación, el hombre sacó una pistola cargada y la colocó sobre el mostrador. Continuó confesando que él y un cómplice adolescente fueron responsables de un reciente robo y el secuestro de tres niñas. Su nombre era Mac Ray Edwards. Él y su joven cómplice habían irrumpido en la casa de los Cohen donde vivían las pequeñas durante las primeras horas de la mañana, después de que los padres se hubieran ido al trabajo. Robaron una colección de monedas y algunos artículos de la casa, y luego secuestraron a las niñas, Valerie de 12 años, Cindy de 13 y January de 14. La sádica pareja obligó a una de las niñas a escribir una nota antes de irse, alegando que se estaban escapando del hogar. Las llevaron en automóvil hasta Bucket Canyon, en el bosque nacional Ángeles, al norte de Newhall, con la intención de matarlas después de haberlas torturado. Afortunadamente, dos de las tres chicas pudieron escapar. Este repentino cambio de planes hizo que Edwards y su cómplice entraran en pánico y decidieran huir de la escena del crimen, dejando a la tercera niña secuestrada atrás y desatendida, momento en el que Edwards decidió entrar al departamento de policía. Después de la confesión inicial, Edwards admitiría los brutales asesinatos de seis niños desaparecidos en California, muchos de los cuales eran sospechosos de fuga por parte de las autoridades. Mack nació el 17 de octubre de 1918 en Arkansas. Se casó con Mary Howell en 1946 y la pareja se mudó a California, donde Mack encontró empleo como operador de equipo pesado. Eran padres de dos niños adoptados y se convirtieron en personas muy queridas en la comunidad. Mack fue contratado a través de Caltrans para ayudar a construir algunas de las autopistas más prolíficas del sur de California. Alegaría haber utilizado algunos de sus sitios de trabajo como cementerios para sus víctimas. Su primera víctima conocida sería Stella Darlene Nolan, de 8 años, de Compton, California. Después de aproximadamente un mes, la policía arrestaría al primo de la víctima, un desempleado de 20 años que no podía mantener su historia clara. Eventualmente sería absuelto de todo mal y liberado. Unos meses más tarde, un adolescente despertó el interés de la policía cuando afirmó tener la clave del caso. Más tarde se descubrió que estaba mintiendo y que tan solo tenía afán de protagonismo. Apenas unos días después de su confesión, Edwards llevaría a los detectives hasta su cuerpo, debajo de una autopista local. Afirmó haber secuestrado a la niña, la llevó a casa donde la agredió sexualmente y finalmente la estranguló. Más tarde arrojaría el cuerpo de la pequeña por un puente. Edwards regresaría al vertedero horas más tarde solo para descubrir que su víctima no estaba muerta. La joven y fuerte víctima estaba sentada e intentaba escapar. Blandeó un cuchillo y comenzó a apuñalarla, matando a la pobre niña. El 6 de agosto de 1956, Donald Lee Baker, de 15 años, y Brenda Joe Howell, de 12, desaparecieron de Achusa, California. La pareja iba en bicicleta mientras Brenda visitaba a su familia. En realidad, era la cuñada de Edwards y él le dijo a las autoridades que le pagó a Donald 7 dólares por llevarlo a Bucket Canyon. Al llegar, Edwards afirmó haber separado a los dos. Luego comenzó a golpear a Donald con una piedra y procedió a cortarle la garganta. Brenda comenzó a acercarse y Edwards entró en pánico y mató a Brenda poco después. Se encontró una bicicleta y una chaqueta perteneciente a los dos, pero nunca se encontraron sus cuerpos. Edwards trató de dar la ubicación del lugar del entierro, pero la búsqueda del área no arrojó nada. Edwards afirmó haberse tomado una pausa del asesinato durante algunos años y la policía no le creyó, pero por ahora lo complacieron porque estaba confesando mucho. Más de una década después, reclamaría a su próxima víctima conocida. El siguiente asesinato fue el de Gary Rochett, de 16 años, de Granada Hills. El 26 de noviembre de 1968, Edwards irrumpió en una casa con la intención de secuestrar a la hermana menor de Gary. Afirmó que el adolescente lo sobresaltó, le disparó y luego huyó de la casa. Unas semanas más tarde, el 16 de diciembre de 1968, Edwards reclamaría a otra víctima. Roger Dale Madison, de 15 años, de Silmar, California, salió de su casa después de una discusión. El padre de un amigo lo atrajo a un campo de naranjos cercano. Ese padre era Edwards. Afirmó haber apuñalado al niño varias veces y enterró su cuerpo con una excavadora debajo de una autopista en Thousand Oaks. Los restos del niño aún no han sido recuperados. El año siguiente vería el último asesinato confirmado de McRae Edwards. Donald Allen Todd, de 13 años, fue secuestrado de su casa de Pacoima el 16 de mayo de 1969. Lo encontrarían cerca de su casa agredido sexualmente y asesinado a tiros debajo de un puente. Donald vivía en el vecindario de Edwards y es posible que incluso conociera a su asesino. Edwards afirmaría lo siguiente. Tengo complejo de culpa. No podía comer y no podía dormir y estaba empezando a afectar mi trabajo. Sabes que soy un operador de equipo pesado. Esa clasificadora larga que estoy usando ahora cuesta mucho dinero, 200.000 dólares. Podría destrozarla o darle la vuelta y lastimar a alguien. Las autoridades tampoco compraron esto. Fue solo por miedo a sus víctimas que escaparon, que confesó y la policía sintió que había más que no les estaba contando. Después de la impactante confesión, Edwards eventualmente sería acusado del asesinato de los tres niños donde se encontraron los cuerpos. Se declararía culpable y fue sentenciado a muerte en 1971. Edwards continuaría diciendo en su sentencia. Quiero la silla. Eso es lo que siempre he querido. Mi abogado me dijo que hay 100 hombres esperando morir en la silla. Le pregunto al juez si puedo ocupar el lugar del primer hombre. No estoy sudando. Estoy listo para eso. Mientras estaba en prisión, primero intentó cortarse a sí mismo con una hoja de afeitar. Luego intentó tomar una sobredosis de pastillas para dormir. Finalmente, pudo ahorcarse con el cable de alimentación de un televisor en su celda de la cárcel de San Quintín el 13 de octubre de 1971. Mientras estaba en prisión, se informó que Edwards a veces podía fanforronear sobre sus crímenes, reclamando hasta 20 niños según un anónimo preso en una celda contigua. Han pasado más de 40 años desde su muerte y más de 50 años desde que ocurrieron algunos de sus crímenes, pero su nombre aún aparece de vez en cuando en los departamentos de policía de California, todavía sospechoso de una serie de asesinatos de niños sin resolver que se ajustan a su modus operandi. El primero de los cuales fue la desaparición de Thomas Eldon Bowman el 23 de marzo de 1957. Thomas era de Redondo Beach y desapareció durante una excursión con su familia en Pasadena, California. La familia feliz regresaba a su automóvil cuando Thomas, como muchos otros niños, decidió correr hacia el automóvil antes que los demás. Cuando la familia llegó al auto, no había señales de Thomas por ninguna parte. Unos días después llegó una carta a la casa de Bowman y a los periódicos locales, afirmando que el niño estaba bien, que lo cuidaban y que estaba en Oklahoma. Nunca se determinó de quién eran las cartas, pero según su intento de hacer que las niñas secuestradas escribieran cartas, definitivamente encaja con el perfil de Edwards. Un escritor, Weston de Walt, descubrió nuevas pruebas que podrían vincular a Edwards con la desaparición, afirmando que Edwards se parecía mucho a un boceto del hombre que podía haber secuestrado a Bowman. También descubrió una carta que se pasó de contrabando a la esposa de Edwards. Él le dijo lo siguiente. Iba a agregar uno más a la primera declaración y ese era el niño Tommy Bowman que desapareció en Pasadena, pero sentí que realmente haría un lío con eso, así que lo dejé fuera. También afirmó haber asumido la culpa de los crímenes y que un hombre llamado Billy the Cripple era el verdadero responsable. También se cree que Edwards está relacionado con la desaparición de Bruce Howard Cremen de 6 años, de Granada Hills. Bruce estaba en el bosque de la Nación de Ángeles para un viaje de campamento juvenil el 12 de julio de 1960, cuando comenzó a jugar demasiado lejos del campamento. Mientras estaba fuera de alcance, simplemente desapareció. Se ha reunido poca evidencia en el caso y las autoridades también están abiertas a la posibilidad de que Bruce haya tenido un trágico accidente. McRae Edwards también es sospechoso de la desaparición de dos niños de 11 años de Torrance, California. Karen Lynn Tompkins desapareció el 18 de agosto de 1961 y Dorothy Gail Brown desapareció el 3 de julio de 1962. Tompkins desapareció después de una clase de arte local. Por lo general, ella y su hermano estarían juntos, pero el hermano se había ido temprano esa noche. Solo tenía que caminar unos pocos cientos de metros hacia su casa, pero nunca llegó a su destino. La segunda niña que desapareció al año siguiente fue secuestrada en Torrance y luego encontrada en las aguas de Newport Beach. Había sido agredida sexualmente y arrojada al agua para que se ahogara. La lista sigue y sigue. La línea de tiempo de McRae Edwards es confusa y nadie sabe realmente cuántas vidas terminó y arruinó a través de su comportamiento sexual sádico y su apetito asesino. Afortunadamente, la última vida que tomó fue la suya y ya no es una amenaza para nadie. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Gracias! ¡Gracias!